Durante los últimos dos años de gobierno, la cooperación internacional ha donado al país más de 1.200 millones de dólares, dinero que ha servido para la ejecución de proyectos en beneficio de las comunidades. Parte de esos recursos ha ido a seguridad. Otra área importante ha sido educación. Una buena parte del programa Un Niño, Una Niña, Una Computadora está financiada con fondos de la cooperación. También se ha invertido en agricultura, en el programa de agricultura familiar. Se ha invertido en el tema cultural, se ha invertido en medio ambiente. También destacaron el trabajo que se ha realizado para la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, iniciativa que busca abordar de forma integral las múltiples causas estructurales que repercuten en la migración irregular en El Salvador, Guatemala y Honduras. Yo estimo, personalmente, que nuestra gente se va por muchas razones, y entre otras las razones económicas, las razones salariales, las razones de violencia, las razones de reunificación familiar. Posterior al acto de rendición de cuentas, se llevó a cabo una feria institucional cuyo objetivo principal era destacar los logros alcanzados en el presente año por los viceministerios y direcciones que conforman la Cancillería salvadoreña. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.